Mucho gusto, espero que no les esté pegando tanto el mal del puerco, porque a mí sí, para los que no son de México, el mal del puerco es cuando te das sueño después de comer, pero bueno. Justo esta plática, un poco la intención es que está, es una plática sobre acción comunitaria disfrazada de plática open source, pero ahorita van a entender un poquito más por qué. Les voy a platicar de un proyecto y un par de iniciativas que tenemos en Codeando México. Entonces, pues bueno, yo soy Ricardo Mirón, yo formo parte del equipo de Codeando México, mi título 100% oficial y nada inventado hace unos minutos es Hacker Cívico. Y pues bueno, ahí están mis redes por si me quieren seguir, escribir o preguntar cualquier cosa, ¿no? Codeando México es una comunidad de tecnología cívica y de datos abiertos que nos dedicamos principalmente a resolver problemas públicos y sociales a través de tecnología. Esta comunidad es completamente abierta y tiene varios voluntarios a lo largo de México y pues también es parte de una red en realidad más grande de organizaciones de tecnología cívica que se llama Code for All. Entonces, Codeando México es como Code for México, pero, o sea, no es de codos, es como de código. Y pues bueno, estamos distribuidos en todos lados, así que seguramente por ahí hay alguna personita de Codeando en donde está en Cisón de México. Y pues por ahí en el Slack también pueden como contactar a la gente para conocer más como lo que están haciendo ya a nivel local, ¿no? Me adelanté un poco, pero bueno, eso es lo que somos. Ahora quiero preguntarles algo que sé que no va a ser que muchas manos se levanten, que es, ¿quién de ustedes, quién de aquí y también de los que nos están viendo, conoce quién es su diputado local que lo representa en su distrito? Una persona, una más de las que, a dos, tres más de las que esperaba. Súper. Y bueno, justamente lo que hacemos en Codeando México es intentar resolver ciertos problemas, ¿no? En este caso, el problema muy concreto con lo que acabamos de ver es que, bueno, normalmente nosotros no ubicamos quiénes son las personas que están en los congresos, quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, quiénes son, pues quienes hacen las leyes, ¿no? De los países, no solo en México. Y esto no es porque nosotros quizás no querramos conocerlo, sino porque, pues, esa información no es tan accesible, ¿no? Como es muy fácil saber que de un punto A a un punto B tú puedes llegar a través de algo como Google Maps, pero algo así con cosas como de la vida pública de tu país, pues no es tan fácil, ¿no? Y muchas iniciativas se han intentado crear justamente con tecnología para poder, pues, resolver algunos de estos temas, pero incluido varias iniciativas nuestras que han fallado. Por ejemplo, teníamos esta aplicación que se llamaba Representantes Patito, en donde tú ponías tu dirección y te decía justamente, pues, la pregunta que les hice, ¿no? ¿Quién es su diputado local y, pues, cuáles son sus contactos? ¿Cómo puedes saber qué está haciendo, no? Obviamente esta aplicación no funcionó porque, pues, para empezar, diferentes congresos tienen diferentes tipos de información que publican o no publican. También, pues, bueno, en realidad no hay una manera única en cómo se publica la información y esto mantenerlo a largo plazo una persona tendría que estar ahí, literal, pues, manualmente actualizando todo, ¿no? Y no es tan posible. Está esta que se llama también Explica la ley, que básicamente intenta explicar en términos ciudadanos qué está pasando en los congresos, qué iniciativas se pasan, etcétera, ¿no? Esto tampoco funcionó porque la idea era que los abogados nos iban a ayudar a los tecnólogos a poder ponerlo disponible de manera sencilla, pero el problema es que ni siquiera los abogados se ponían de acuerdo en qué significaban las leyes, ¿no? O las iniciativas. Entonces, pues, mucho menos un ser mortal iba a poder entender esto. Y, pues, bueno, entre ese tipo de problemas y otras cosas, quiero resaltar también este proyecto que es un ejemplo que me gusta mucho porque justamente es de los inicios de Codeando. Codeando ya tiene aproximadamente 10 años, el próximo año cumplimos 10 años y esta es una de las primeras cosas que se hizo. No sé si alguien alguna vez llegó a ver esto, pero fue un poco viral antes de que existieran TikTok y cosas que hacen cosas muy virales, pero bueno, es esta noticia de cómo el Congreso quería pagar 115 millones por una aplicación, ¿no?, que básicamente tomaba lista de los diputados y poquito más. Justamente hubo como un buen movimiento sobre esto y conversación porque era algo que, pues, claramente era descabellado para el tipo de aplicación que era. Y, pues, ahí se abrió y se hizo, digamos, el primer ejercicio de participación ciudadana de Codeando en donde se abrió una convocatoria y la comunidad lanzó este reto en donde, pues, cualquier persona o equipo podía diseñar una app y el premio era 0.01% del contrato original, o sea, como 15 mil pesos. Y un poco el mensaje era que, pues, obviamente la gente no lo hacía por el dinero, sino que lo hacía porque quería, pues, que no nos vieran la cara, ¿no?, con el dinero que costaba esa aplicación. Se inscribieron más de 150 proyectos, más de 10 aplicaciones se mandaron a las diferentes App Stores y Play Stores y se mandaron al Congreso, las cual ignoró completamente, pero dejó un mensaje muy claro. Y el contrato fue, al final, desechado y no se hizo. Y, pues, bueno, ¿por qué hablo de esto en una conferencia open source? ¿Qué tiene que ver con tecnología? ¿Qué tiene que ver con todo esto? En realidad el contexto es que, pues, nos debería importar a nosotros como ciudadanos porque justamente la vida pública determina muchas de las cosas en cómo, pues, tanto las aplicaciones privadas o negocios o nuestras vidas personales se ven afectadas por este tipo de cosas, ¿no? Los congresos son responsables de los derechos que nosotros ganamos o perdemos como ciudadanos. No sé quién de aquí, por ejemplo, tenía solo los días mínimos de vacaciones y ahora automáticamente tiene 12. También, en general, abrir datos casi siempre se ve como en temas desde, pues, que el presidente y que cuánto gana esto y cuánto se gastaron en aquello, pero muy poco se enfoca como en estos procesos que a lo mejor las personas vemos como más tediosos, ¿no? Y, pues, bueno, esto va obviamente en el contexto en el que estamos intentando estandarizar los datos de los congresos y que, pues, ahorita cada congreso lo genera de manera completamente distinta, si es que lo genera, ¿no? Entonces, si no tenemos esta información, pues, no puede haber esta participación. Entonces, como decía, lo que queremos es estandarizar los datos porque ya intentamos resolver la problemática haciendo otra aplicación, otra página web que no funcionó. Entonces, más bien queremos ver un poquito más de fondo cómo se puede hacer esto. Y para eso uso esta analogía que es justamente la de los contenedores, ¿no? Que esto cambió radicalmente cómo se, cómo el costo y cómo se hace en realidad el intercambio de bienes entre países. Cambiamos de tener todo en costales y cosas, pues, poco estandarizadas. A estos contenedores, el valor en sí no es la caja de metal, sino toda la infraestructura alrededor que permitió tener una caja de tamaños estandarizados, ¿no? Que en realidad son varios tamaños, pero imaginamos que es nada más uno. Y que te permite ponerlo en trenes, en autobuses, en etcétera, ¿no? Toda la cadena logística que se ha creado a través de eso. Y eso es lo que queremos hacer a través del estándar de datos. Queremos justamente crear esta cajita mágica que nos ayude a que los congresos, pues, puedan publicar datos de manera uniforme y que las aplicaciones como representantes es patito o explica la ley, pues, no sean intentos que se mueren a la primera, ¿no? Y, pues, bueno, para esto obviamente lo estamos haciendo a través de un esquema de datos. Digo, un esquema de datos, para quien no lo conozca, pues, es básicamente cómo estructuramos la información que se va a publicar. En este caso estamos usando JSON Schema. También quien haya hecho o utilizado APIs, pues, estará familiarizado con JSON y un poco cómo es la notación. Pero básicamente la idea es que nosotros le digamos al congreso cómo queremos que publique sus datos. Y estos datos nos van a servir para que otras personas, incluyendo a los mismos congresos, puedan, pues, hacerse más responsables, más transparentes y también rendir cuentas, ¿no? Y, pues, bueno, un poco la idea del esquema, entonces, es, pues, sí, vamos a hacer algo más interoperable, que tenga mejor calidad, que sea flexible, etcétera, 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 ¿no? Y dijimos, pues, esto está muy fácil, ¿no? Nada más es crear el esquema tal cual en JSON y, pues, ya les decimos a los congresos, aquí está, tómalo y, pues, ya, adóptalo. Resulta que no es tan fácil, ¿no? Yo no soy abogado, yo soy desarrollador de software y cuando a mí me intentaron explicar esto, dije, no se ve tan complicado, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es una ley? ¿Cómo se hace una ley, más bien? Alguien presenta una iniciativa, la discuten, se aprueba o se rechaza, la Cámara, o en este caso el Senado, la Cámara de Diputados, la revisa y, pues, ya se publica ya, todos felices, ¿no? Resulta que, pues, no es tan así, sino que es un poco más así. Es un relajo en donde la trazabilidad de una iniciativa, y si es que llega a ser ley, y qué texto de esa iniciativa llega a ser ley, es mucho más complejo y está envuelto por, pues, todos estos rollos políticos que ya se imaginarán y que ya habrán visto en la reforma electoral, la reforma energética, lo que sea, ¿no? Aquí, en realidad, no importa cuál. Y, pues, obviamente, nosotros conocemos los casos que se hacen muy públicos, pero, pues, no conocemos realmente, pues, muchas otras cosas que pasan, digamos, en lo oscurito de este proceso legislativo. Y es por eso que nos topamos con esta dificultad de que nosotros, al ser tecnólogos un poco inexpertos en el tema del proceso legislativo, que, pues, bueno, dijimos, no podemos hacer esto solos. Y, pues, un poco la idea es que podamos aprovechar a la comunidad, en este caso, la comunidad open source, y abrir el desarrollo de este estándar para que más personas y más ojos nos ayuden a resolver un poco de estos problemas que están presentándose para poder darle esta trazabilidad real a los datos de los congresos, ¿no? Entonces, justo queremos adoptar esta filosofía open source, no solo para el software, ya decían, no solo para el código, también decían documentación y demás, pero al final eso es documentación para un software, sino adoptemos esta filosofía open source, también para otros proyectos, para otras iniciativas que no son de código, para estándares, para datos, para modelos de inteligencia artificial, e incluso para contenido. Entonces, lo que queremos lograr con abrir este estándar es justamente que la comunidad se involucre, que exista una adopción flexible del estándar, que también para los congresos sea sencillo adoptarlo sin que requiera un montón de inversión desde su parte, porque ese es uno de los principales como bloqueos que hemos visto cuando les hemos presentado este proyecto, que obviamente sea un estándar más transparente, en donde si Juanito dice, pues yo quiero que aparte del nombre de mi representante, pues me diga en qué estuvo trabajando esta semana, ustedes pueden ir literal al GitHub y decir, esta es mi propuesta de la información que debería venir en el estándar, y es lo que los congresos entonces deberían de abrir. Y así es como alguien técnico que no tiene conocimiento sobre el estándar puede aportar también y hacer el proceso más transparente y que realmente el resultado de esto no sea solo lo que yo o el equipo de Codeando o el equipo de quién sabe dónde se imaginó que se debía abrir, sino que es un proceso que se creó con la comunidad. Y pues bueno, por supuesto que sea reutilizable dentro de todos los congresos locales para que se publique de la misma manera. Ahí está el repo. No me voy a ir tanto en los detalles técnicos. Ustedes pueden verlo, checarlo. Es más o menos el tipo de datos que estamos intentando estandarizar y estructurar. Y pues bueno, pueden echarle un ojo por ahí. No es necesario que sean expertos en el proceso legislativo. Pueden entender lo más básico, pero si son expertos en datos, si son expertos en usabilidad, si son expertos en cómo crear modelos o aplicaciones a través de APIs, definitivamente pueden aportar este proyecto y pues saber un poco que lo que están haciendo al final del día va a ser adoptado por ciertos congresos con los que ya, digamos, se comprometieron a adoptar este estándar y van a ayudar a crear a su vez otras aplicaciones en las que quizás en algún punto van a terminar siendo usuarios finales. Y pues bueno, entre esas cosas, como decía, estamos trabajando en ciertas cosas. Es algo que está en desarrollo y que necesita contribución. Si alguien quiere contribuir, como decía, cómo mejorar, cómo identificamos a las personas y sus detalles, cómo los hacemos las áreas operativas más responsables, cómo hacemos esta parte de trazabilidad, que también me imagino que pasa en muchos otros lados, el sector financiero, por ejemplo, etcétera. La procedencia de la información, cómo tenemos URLs estables y permanentes, etcétera. Estos son problemas más técnicos que no requieren necesariamente entender toda la complejidad del proceso legislativo y que están abiertos a contribución. Y pues bueno, por último, este es solo uno de los proyectos que tenemos abiertos. Si todo este rollo como de política y de leyes no es lo suyo, tenemos proyectos abiertos de movilidad urbana, de violencia de género y de muchos otros temas sociales y públicos en los que a través de la tecnología intentamos aportar nuestro granito de arena. Ahí están nuestras redes sociales. Si nos quieren escribir, seguir. Está también nuestro Slack abierto. Y pues bueno, muchas gracias. 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 Gracias.